En ventas estamos hablando, Iker, que tenemos unos objetivos de ventas siempre, ¿vale? Hay que crecer o hay que vender, también tienes que vender un millón, dos, diez, cien mil, lo que sea, entonces hay que vender. ¿Qué prefieres, llegar al objetivo de ventas a costa de forzar ciertas ventas, a ciertos clientes que igual quiero o no quiero, o tener clientes satisfechos y no alcanzar tus objetivos de ventas? Jeje, pregunta interesante, esta pregunta es interesante. Pues si tengo que elegir o una o la otra, o sea, si no puedo conseguir ambas porque creo que no es posible llegar al objetivo de mantener a todos contentos y debo elegir una de las dos, prefiero mantener a mis clientes contentos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo repito muchas veces, en las ventas B2B hoy en día la continuidad es lo importante y la repetición de tus clientes es lo que te ayuda a mantener una cartera estable y poder crecer y seguir creciendo todos los años. Si aprietas a ciertos clientes y los dejas no contentos o insatisfechos con tu presión, con tu obligación o con tu tensión o con lo que sea, seguramente el resto de ocasiones te va a costar más visitarles, te va a costar más que te atiendan para cerrar o para concretar ciertos pedidos. Entonces, si tengo que elegir uno, prefiero que los clientes estén contentos, hacer bien mi trabajo, que estén satisfechos y fastidiarme y pelear por un objetivo de ventas futuro que es la forma de conseguirlo. Totalmente de acuerdo, Iker, contigo, sobre todo cuando los clientes tienen que ser recurrentes. Muchas gracias por tus consejos y tendentiros. Pero ya sabéis que si queréis aumentar las ventas de manera sostenible sin tener que reducir precios y márgenes, no dudéis en contactar con Iker. Él os puede ayudar de dos formas diferentes, formando vuestro equipo de ventas o mediante consultoría para optimizar vuestro departamento de ventas.